De nada sirvieron rebaños y vienes niñas Y las comisas de amor que le hacían los niños de vieja Cuentando la nota que yo me lo pido en tu vida Que entre acordes de cariño que no se fue y a comer Que hayan mudado a cuartos chiquitos con muy pocos buenos Que hay vivir perfectos y llenas de felicidad Que te cuentes los padres piensan que no te fallamos Y bien, con su nombre tristeza, amándose Por hacer la única sabiduría, por favor, que se me gusta Y bien, con su nombre tristeza, amándose